La Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado de Ipanco cestó un fuerte golpe contra estructuras dedicadas a la venta de estupefacientes en el municipio de Namacigüe, con la captura de dos individuos y el decomiso de presunta cocaína. En efecto, un fuerte golpe contra estructuras criminales dedicadas a la venta de drogas, robos y actividades de sicariato, asesta la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado de Ipanco en la zona sur del país. La operación se desarrolló mediante labores de inteligencia e investigación en la aldea San Bernardo, municipio de Namacigüe. Entre los resultados se destaca la detención de dos personas, el decomiso de 200 puntas de cocaína, la cantidad de mil empires en efectivo y una motocicleta. Los sospechosos fueron identificados con los alias del Peludo de 27 años, el Venado de 34. Ambos se refugiaban en una zona de difícil acceso en esta aldea. Según denuncias de la ciudadanía, estos individuos amedrentaban a la población para evitar que los denunciaran ante los cuerpos de seguridad. También se logró el comiso de un arma de fuego, el cual será objeto de análisis balístico para determinar su procedencia y si ha tenido participación en hechos criminales. Según los investigadores, el municipio de Namacigüe, ubicado en el departamento de Chaluteca, es catalogado como corredor de droga por su cercanía con la frontera de Nicaragua. En tal sentido, se hizo todo lo concernente en base a ley para poner a esas personas a disposición de la autoridad competente por los delitos de tráfico de drogas y porte ilegal de armas de fuego. ¿Trabajan de manera independiente o forman parte de alguna estructura? Bueno, recordemos que son grupos delictivos estructurados, que si bien es cierto, pretenden formar estas bandas delictivas dedicadas al microtráfico de drogas. ¿Hay más personas que irán ustedes tras ellos? Claro que sí, son redes de microtráfico de drogas. En esto, no solamente es uno o dos, sino que son varios los que se involucran. Por lo anterior, la Dipanco puso a los sospechosos a disposición de las autoridades judiciales para que respondan por el delito que se les acusa. Para Metro, TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández. Gracias.